Un parrandero por las noches de día trabajador Yo tomo con mi dinero causa de su infiel amor ¿Qué importa si las cantinas o el rancho visite yo? ¿Qué importa si las cantinas o el rancho visite yo? Si nadie me trae el gusto que siento por ese amor Tomando Calmo la escena de amor Solo andando en la parranda se me negra el corazón Un parrandero por las noches de día trabajador Yo tomo con mi dinero causa de su infiel amor Y solo tomando Calmo la escena de amor Solo andando en la parranda se me negra el corazón No sé, no sé, no sé o no sé Don't leave me alone No sé, 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 no sé you can 45 mil milímetros vibe ¡Gracias! Gracias por ver el video